Voy a negar que me gustas, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Yo no voy a negar que me gustas, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero en mi mente guarda un amargo recuerdo, aquella noche cuando mis ojos la vieron De un brazo de otro se burraba de lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba, que ella era todo para mí Y ahora me pides que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no lo puedo perdonar, porque si lo perdono conmigo vuelve a ahogar Y yo no juego con nadie, no, 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 mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego y nunca escondo lo que llevo dentro Y yo no puedo perdonar, porque si no lo puedo perdonar, porque si lo perdono conmigo vuelve a ahogar Y yo no puedo perdonar, porque si lo perdono conmigo vuelve a ahogar Yo no voy a negar que me gustas Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía las quiero Pero en mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pides que regrese Que olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no lo puedo perdonar Porque si lo perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego y sí, sí, sí Y no te escondo lo que llevo dentro Como yo yo no puedo perdonar